y para hacer el té 8 8 onzas de agua caliente en esta ocasión también voy a estar utilizando el té de limón de sabor a limón yo le voy a echar dos cucharitas de ésta y en esta ocasión voy a estar usando el de mandarina y para el aloe voy a utilizar con la misma cuchara pero de ahora a la grande del lado de la grande una cucharada de la grande ahí está esto lo vamos a revolver bien y ya está así de fácil se hace el té puedes echarle más más de menos te puedes echarle más a lo menos a los 8 onzas de agua también lo puedes hacer frío este en otra ocasión te enseño cómo te hace frío pero por hoy este fue el tecito caliente